El problema de la drogadición no solamente en Europa, sino en cualquier país del mundo está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo.